Tú no tienes flow, tú no tienes corazón Pa' montarte sobre un ritmo y para hacerlo como yo Tú no tienes flow, tú no tienes corazón Tú no tienes la ambición pa' cumplir esta misión Tú no tienes flow, tú no tienes corazón Pa' montarte sobre un ritmo y para hacerlo como yo Tú no tienes flow, tú no tienes corazón Tú no tienes la ambición pa' cumplir esta misión El ritmo que traigo viene desde adentro En la mano armada yo la represento No traigas mentiras, pinocho de cuento Con mentarimas y yo la reviento Yo vengo violento, rima fina en incremento Le meto con mi rima que se viene desde adentro Es la mano armada, loco yo la represento Ninguno de mis compas va a quedarse sin asiento Abranse a la gaver, me respalda mi talento Los mato con el micro y con mi flow los caliento Llegó el malo del cuento, corazón es lo que le meto Mi rima cabrón he salido del gueto Así lo reviento con trap me les meto Tú no tienes flow, tú no tienes corazón Pa' montarte sobre un micro y sacarlo como yo Tú no tienes flow, tú no tienes corazón Pa' montarte sobre un micro y hacer esta misión Y escucha cabrón Y para oreja lo que traje Me vine bien braviado sin maletas de equipaje Pa' montarme en este viaje derechito hasta la cima Que este pinche avión despega aunque pronostiquen mal clima Rap que con taftina voy saliendo en la cantina Con un pasito bien chisquis porque fueron varias tinas Y si soy bien borracho, callejero y mujeriego Cada morrita que he hecho se me sube más al lego Como chicle me pego, mi cuerpecito yo entrego Si la morrita está buena con mi colmi yo la enfierro Y no me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita Y eso nadie me lo quita Tú no tienes flow, eso dice la canción Yo soy el Gucci y me dicen dos veces Soy de Nuevo León Esto no es de estilo, esto se trata de flow Cuando se trata de rima, solo forjate campeón Pa' suerte la rima, soltando cenizas Pa' escalar más alto que el cerro o la silla Yo traigo la cuspa, prenderme a hacer flow Esto esta candela parece neblina Fumando y fumando, cura de la fina Esto es puro flow, nacido de la esquina Nos dicen malandros, parecen pandillas Cuando van entrando que empiece la riña Tú no tienes flow, mucho menos corazón Si te crees la mera verga, pues preséntate cabrón Aquí compañero rap, derrumbando con el flow Controlando a Podaca, después toda la nación En base con clase No pase deprisa Cambia, piso, te aviso de tono, de moto Veloce, estilo propio No copio de nadie Mira cabrón, no me quiere hablar de usted De la calle Porque tengo habilidad Agilidad, de incantidad De calidad, es como una Intentarán y no saldrá Capacidad intelectual Incremental, nunca podré Ya que rumoran que en el avión yo me quedé Tú no tienes flow, tú no tienes corazón Pa' montarte sobre un ritmo y para hacerlo como yo Tú no tienes flow, tú no tienes corazón Tú no tienes la ambición pa' cumplir esta misión Entro un maniático, un lírico mágico en México Soy un egocético con un belésico que te deja parapléjico Del corazón salen las mejores rimas Esta es la materia prima Usted no más pida Esto que hago es de mi vida Aún no la tengo perdida Como perdida está tu partida Por andarte envidioso Bragoso como el nombre del mugroso Exitoso Yo no tiro metra No le meto ciencia Otro con bonitas letras Pero sin coherencia No pierdo la paciencia Y así mi conciencia Sigue con inteligencia No uso el palambreo No, español no abreo No, perdón si no entiendo este ateo Soy un motherfucking killer Un monsta Diren que me consta Soy un motherfucking killer Un monsta Diren que me consta Esta es cosa nostra Tú no tienes flow Tú no tienes corazón Pa' montarte sobre un ritmo Y para hacerlo como yo Tú no tienes flow Tú no tienes corazón Tú no tienes la ambición Pa' cumplir esta misión El ritmo que traigo El ritmo que traigo viene desde adentro En la mano armada yo la represento Pa' montarme en este viaje Derechito hasta las primas Con clase No, pase de Prisa me ha visto Se ha visto De tono De modo Soy un motherfucking killer Un monsta Diren que me consta Esta es cosa nostra Otra 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 Gracias.